El Grado de Humanidades es un grado que invita a todo el mundo que tenga curiosidad por el mundo que les rodea y su cultura. Por eso tiene asignaturas muy diversas como pueden ser la filosofía, el arte, la geografía, etcétera. Y también por eso está en contacto con profesores de facultades de toda la universidad, como puede ser comunicación, educación o incluso ciencias. Por eso mismo es un grado interdisciplinario que abarca muchos temas diferentes y esos mismos temas los abarca desde perspectivas diferentes. Y eso es muy bueno para el alumno en el futuro ya que le permite trabajar en campos que tengan a ver con las letras y con la gestión cultural. Las humanidades son un mundo de disciplinas que son indispensables para el mundo que nos rodea. Un mundo con muchas problemáticas sociales, culturales, económicas, etcétera, el cual este Grado de Humanidades puede aportar una formación indispensable. Si tienes sentido crítico, si tienes mucha curiosidad, si necesitas desarrollar tu imaginación, sin duda pasando por la filosofía, la historia del arte, el patrimonio, los museos, la gestión cultural e incluso el mundo de las editoriales, el Grado de Humanidades te ofrece aquello que el mundo profesional que te espera de aquí a unos años está pidiendo cada vez más. Es decir, personas formadas de materias muy distintas y sobre todo con mucho empuje y con muchas ganas de desarrollarse más allá de una sola disciplina. Cursar el Grado en Humanidades es apostar por el conocimiento. La multiplicidad de disciplinas que lo conforman permiten al estudiante desarrollar un espíritu crítico, requisito imprescindible para analizar correctamente cualquier de los acontecimientos que conforman este mundo tan cambiante en el cual vivimos. Las humanidades, en definitiva, son el trampolín imprescindible para sumergirse en todo lo que nos precede, extraer las claves interpretativas del pasado y poder analizar correctamente la copiosidad de sus matices.